Cambia tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Acción recibir aquí en la sede RPP a tres medallistas peruanos que han regresado, algunos de ellos hace pocas horas, de Chile con medallas de los Juegos Panamericanos. Vamos a ver si estas medallas los facultan ir a los Juegos Olímpicos el próximo año, que se disputarán, como sabemos, en París. Y los que han venido son Bania Torres, que tiene una medalla de bronce en surf. No vas a explicar en qué modalidad el surf. Itzel Delgado, medalla de plata, también en una variante del surf. Y Nicolás Pacheco, que tiene una medalla también en tiro. Y sucede que son dos disciplinas deportivas en las que hemos sido buenos desde hace mucho tiempo en tiro. Las primeras medallas que hemos ganado en Juegos Olímpicos son de tiro, me parece recordar. Y en surf ha habido una eclosión del surf en los últimos años, no sé si más allá de 15 o 20, pero ahora somos una potencia mundial, algunos dicen, en virtud del tipo de olas que hay en el mar peruano y de la disciplina y el talento de nuestros deportistas. Quiero comenzar contigo, Nicolás. ¿Por qué somos tan buenos desde hace tanto tiempo en tiro? Como es el caso tuyo, que has tenido una medalla en tiro al plato. ¿No es cierto? Bueno, primero, gracias por la invitación a cada RPP. El tiro es un deporte muy medallero en nuestro país. De las cuatro medallas olímpicas que tenemos en la historia, tres son de tiro. ¿Tres de cuatro medallas olímpicas? Tres de cuatro. ¿Y la cuarta? Y la cuarta es la de volei, la histórica del volei. Que ya no da muchas medallas, ya no estamos tan bien como antes. Pero en tiro tú has renovado una vieja tradición. Sí, bueno, hemos tenido grandes tiradores. Edwin Vázquez, la única medalla de oro. Juan Guía, que practica mi modalidad, bueno, practicaba. Y Pancho Bosa, que logró la medalla en fosa olímpica, que es otra de las modalidades de tiro con escopeta. Y bueno, en verdad, siempre hemos tenido una gran historia en este deporte, no solo en los Juegos Olímpicos, sino en todos los Juegos Polideportivos. Y a nivel mundial, hoy en día hay una nueva generación de tiradores que creo que estamos haciendo historia en un deporte que ya es histórico. Y tú mismo, ¿desde cuándo practicas el tiro? ¿Cuándo estás orientado a esa disciplina deportiva? Yo empecé bien joven, empecé a los 12 años, que de hecho es... ¿Disparabas ya armas de fuego con pólvora a los 12 años? O sea, siempre he estado metido por mi familia en el mundo de las armas, desde más joven incluso. Pero a los 12 años pisé por primera vez un campo de tiro, que es una edad bien temprana para iniciar en este deporte. ¿No te asustaron los fogonazos y el ruido de los disparos? No, al contrario, me encantaba, me encantaba. Bueno, te felicito en todo caso por mantener viva esa tradición. El surf es un fenómeno también muy interesante, porque tiene que ver con el tipo de olas. Pero ustedes han competido 400 kilómetros al sur de Santiago, y se hicieron más de 2.500 kilómetros en las playas y las olas a las que están acostumbrados. ¿Cómo eran esas olas en una playa de Chile cuyo nombre no logro retener? Cuéntanos, por favor, Bania. Bueno, nosotros estábamos en Pichilemo. ¿Pichilemo? Sí, en la playa se llama Punta de Lobos. Punta de Lobos. Ahí nos han llevado todos los surfers. Nos estábamos hospedando en diferentes hoteles, cabañitas. Ya. Es mucho más frío que acá, definitivamente. Es algo a lo que hemos tenido que adaptar. La ola es conocida porque es fuerte, es grande, agresiva. Hay piedras. Pero acá también tenemos olas grandes, ¿no? Sí, claro. ¿20 metros o más, o no? ¿Va por ahí? Un poquito menos, tal vez. Estoy extrajando, ¿no? ¿Olas de 20 metros no hay en la costa peruana? No llegan a los 20 metros. Tienes que tomar en cuenta que has dicho que estamos a 2.000 kilómetros más al sur. De hecho, los oleajes normalmente al Perú llegan desde el sur y han recorrido ya más tramos. Entonces, acá llega el menos crudo, digamos, el mar. Ahí es, de hecho, bien fuerte el océano y las olas tienen potencia. ¿Cuánto tiempo tuvieron que llegar antes para familiarizarse con ese mar en el que no habían estado nunca? Tengo entendido, ¿no? Bueno, por mi parte, yo sí he ido varias veces. Hacen campeonatos muy seguidos de tabla corta. Yo antes corría a tabla corta. Ahora hago stand-up paddle surf. Y, en verdad, el IPD esta vez nos ha apoyado para ir varias veces a competir a algunos lugares, pero sobre todo a hacer bases de entrenamiento. Entonces, hemos podido ir algunas veces a conocer, a sentir como el arahola, a grabarnos en el mar. Porque en el surf y en el race también a veces necesitas verte para saber qué estás haciendo mal, mejorar. Verte porque alguien te filma en video. Claro, con tu entrenador. ¿Alguien que ha entrado junto a ti en otra tabla? No, desde la orilla. Desde la orilla, desde el aire. O desde el aire. Ahora, ¿contra quién compitieron? ¿Quiénes son los otros medallistas ahí? En tu especialidad y en la tuya. Bueno, tenemos, de hecho, el siguiente más medallero, porque en la modalidad de tabla, el Perú fue el que más medallas obtuvo y las mejores. Sí. De las ocho modalidades, ocho medallas que se pelearon, Perú ganó tres oros, una plata y dos bronces. Y después de nosotros estuvo Estados Unidos. Con solamente tres oros. Y de ahí estuvo también Colombia y otros países. Me parece que... Ahí, se me fue. Pero son dos países que tienen océanos por el mundo. Ah, Brasil también estuvo ahí. Atlántico y Pacífico. Brasil solamente tiene Atlántico, pero en fin, tiene una costa más amplia que la nuestra. Gigante. Así es. Ahora, tú has dicho qué tipo de surfaces como si todo el mundo conociera. Lo has pronunciado en inglés. Cuéntanos, por favor, de qué se trata. ¿Cuál es la diferencia entre tu surf y el surf que hace nuestro querido Itzel? Itzel. Itzel. Bueno, en las modalidades que tenemos en Santiago está la tabla corta, que es el único que en estos momentos es olímpico. Ahí ganó Luca. Sí. Mañana yo lloro, sí. Sí. En Mujeres no logramos sacar medallas esta vez. Después está Stand Up Paddle Surf, que es ese tipo de tabla que vas parado y corres la ola. Igual que en tabla corta, pero tienes que estar parado siempre y utilizas el remo para hacer las maniores. Tú con remo. Yo con remo. Estás parada. Parada. No hay flexión de rodillas. Sí, hay flexión de rodillas. Flexión de rodillas. Todo lo que... Sí. Tu tabla es lo más chiquita que puedas mientras que no te caigas. Entonces hay un equilibrio muy, muy difícil. ¿Desde qué edad haces eso? Yo desde el 2017. Ese fue el primer año que salí campeón panamericano. ¿Y hasta qué edad se puede hacer padel, por favor? No es una pregunta interesada, pero en fin, quizá me convences. ¿Hasta qué edad se puede hacer padel en la modalidad que tú practicas? En realidad, yo siempre digo que es deporte de necios, porque no es un deporte fácil. ¿Qué es esto? No es un deporte de nada fácil. No, pueden practicar el solo padel. Pero es muy completo para el cuerpo. Te ejercita todo el cuerpo. Entonces, para mantenerte bien es como ir a hacer footing, correr. A ver, pero de hecho, la modalidad de Itzel es por donde tienes que empezar. Claro, yo practico las carreras. Las carreras. A diferencia, yo uso una tabla estándar, ¿no? Tenemos una medida de longitud y hacemos carreras. ¿14 pies o 4 metros 20? ¿4 metros 20? 4 metros 20. O sea, no la puedes meter en el auto, ¿ah? Va en el avión, va en el barco, va en el auto, en todos lados. ¿Cómo sea se lleva? ¿4 metros 20? Es muy complicado. Podrían hacerlas más chicas, pero eso es ahorita la medida estándar. Y hacemos circuitos. Sí, llevamos el remo, vamos parados. Con el remo parado todo el rato. Y es una carrera. De hecho, yo siempre digo que el surfing es nuestro deporte bandera. En todo el mundo se conoce que con el caballito de Totora el surfing ha traído... Y el mismo caballito de Totora es una tabla y van con el remo, que es lo mismo que nosotros hacemos, ¿no? Con las carreras o las performances en las olas. ¿Los medallistas no han mencionado a locales chilenos? Solamente Estados Unidos y Brasil. Sí, hubo un chileno que obtuvo la medalla de plata en la modalidad de Longboard, que fue la modalidad en la que ganó Piccolo Clemente. ¿Ya? Y el chileno de la localidad de Pichilemu, local de la Ola, de Punta de Lobos, logró batallar con él la final y quedarse con una plata. Sí, fue el héroe. El héroe de las medallas de Chile. Bueno, el único. Ahora, ¿qué es lo que temes más que pueda pasarte? ¿Cuál es el riesgo que tú enfrentas en estas aventuras deportivas marítimas? Bueno, de hecho, te cuento un poco lo que fue este campeonato. Para mí fue muy retador. No esperábamos que el mar esté tan grande. Tengo unas fotos del último hit que corrí, la última ronda que corrí, que fue la final de repechaje, en una ola que parecía tener como cinco metros. Y el día anterior cancelaron el campeonato porque estaba demasiado grande. Estaba como ocho metros al mar. Y yo miraba el mar y solo me dolía la barriga. Y decía, ¿qué voy a hacer? ¿Pudiste dormir? No, mucho. Tuve que meditar un poquito. Pero a la hora de la hora, creo que sí, dije, escuchaba a mi entrenador. Tiene una voz súper fuerte. Por ten, más fuerte que el mar. Le decía, dale. Y yo, ya, bueno, ya. Y remaba. Realmente, felicitaciones. Hay que desafiar al mar para hacer lo que hace usted. Nicolás, tú has garantizado la presidencia peruana en los Juegos Olímpicos de París. De aquí hasta el próximo año, ¿cuál es el entrenamiento que te corresponde para romper más platos aún de los que ya haces? Sí, de hecho, estos van a ser mis terceros Juegos Olímpicos. Estuve en Londres 2012 y en los últimos de Tokio. Perdí la clasificación arriba por un solo plato justo en los Panamericanos de Toronto. Un plato al que le perdonaste la vida. Sí, pero bueno, en verdad muy contento y tranquilo, sobre todo, de ya tener la clasificación, que era el primer objetivo y el más importante, este ciclo olímpico, en lo que va del ciclo olímpico. Y bueno, tu pregunta en verdad es muy buena. La preparación para llegar a Santiago 2023 ha sido muy difícil, pero la preparación olímpica va a ser aún más difícil y exigente. Y para eso no solo depende de nosotros, de mi caso, de mi equipo, sino también necesitamos apoyo porque es un presupuesto que es alto y requerimos el apoyo tanto del Estado, del IPD, como de la Federación para poder realizar una buena planificación. Yo pensé que eran muchas empresas que invertían dinero en un deporte que es muy atractivo, muy característico de nuestro país, ¿no? Sería increíble, pero en verdad tengo apoyo de varias marcas, sobre todo las marcas con las que practico el deporte. O sea, la marca de mi escopeta, de la indumentaria deportiva y algunas otras marcas que me apoyan con ciertos productos que utilizo en mi vida. Pero hasta el momento, y no conozco otro tirador peruano que tenga un apoyo económico de una empresa privada. ¿Qué es lo más importante para tener buena puntería? No hablo solo sobre el deporte, sino sobre la vida, la buena puntería. ¿Qué es lo más importante? Bueno, en nuestro deporte llega un nivel en el que creo que en todo el mundo hay muchos tiradores que saben romper la misma cantidad de platos. En el caso de precisión saben darle al 10. Ya tienes que entrenar otros factores de tu vida y de tu cuerpo, de la parte física y sobre todo la parte mental. ¿Cómo? ¿Cómo puede uno controlar? Ya nos ha dado sus secretos, Vanny, hablando de la meditación para dormir. Pero en tu caso, ¿qué haces? Creo que hay hoy en día muchas herramientas para trabajar la mente. Yo las he trabajado con coach mentales, psicólogos, pero en mi caso particular, yo entreno mi mente todos los días de mi vida. Sobre todo en los entrenamientos, tanto físicos como técnicos y en general en todos los aspectos de mi vida, creo que entreno mi mente y es en verdad increíble como pequeños logros diarios o pequeños desafíos mentales diarios logran que tu mente esté entrenada para desafíos más grandes. Muchísimas gracias por asegurar que el Perú está en los Juegos Olímpicos y por las cosas que nos están diciendo sobre trabajar sobre la mente, que no solamente es bueno para el deporte, sino muchas otras actividades de las cuales se habla mucho y hay gente que necesita aprender esto. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a ti también, Vania, y a ti, Itzel, por venir acá y por venir con sus medallas que nos llenan de orgullo. Muchas gracias por recibirnos, de hecho, contentos de estar aquí y agradecer, de hecho, al Instituto Peruano del Deporte, al Comité Olímpico Peruano que siempre nos están apoyando y a todos los deportistas que están viajando a los Juegos. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pedir a la empresa privada que nos apoye, ¿no? Sobre todo cuando nos está pólvora. Ha sido las cosas como son, terminamos gloriosamente con tres medallistas peruanos de los Juegos Panamericanos de Chile.